Amigos televidentes, a pocos minutos del arranque del desfile cívico acá en la comuna de Las Tunas por cumplir los 80 años, el octagésimo aniversario de esta comuna ancestral de Las Tunas. Aquí, si usted me permite, amigos televidentes, contamos con las delegaciones, el pueblo Manta, autoridades y las bellísimas reinas, la reina del cantón, la reina de la comuna, la reina de la parroquia Salango, dignidades que nos acompañan. Tenemos aquí, el gusto, ¿con quién? Me da su nombre, por favor. Con Amy Álava, bueno, yo soy la actual reina de la comuna ancestral de Las Tunas y pues un año más celebrando un aniversario de la comuna y espero que todas las personas disfruten y que se siga dando estas fiestas. Ok, muchísimas gracias, ¿no? Y la bellísima reina de nuestro cantón la tenemos aquí. Hola, muchas gracias. Felicitar a la comunidad por cumplir un año más de aniversario, espero que se hagan con su gente hospitalaria y muchas felicidades para ellos. Muy bien, muchísimas gracias a la reina del cantón, así mismo está la reina infantil de la comuna Las Tunas. ¿El nombre de la niña es? Clue de Pecado. ¿Tienes que decir algún mensaje a tu comunidad? 80 años que cumple. Felicidades por cumplir 80 años en la parroquia de Las Tunas. La parroquia, el un día será parroquia, estamos en la comuna, Las Tunas. Está emocionada la niña, ¿no? Ahí tenemos la reina de la parroquia Salango, un mensaje, ¿el nombre suyo es? Michelle Delgado. Bueno, quiero felicitar a la comuna ancestral Las Tunas por cumplir un año más de aniversario, espero que disfruten estas festividades y pues muchas felicidades para todos. Muchísimas gracias y finalmente la señorita Turismo de la comuna Las Tunas, ¿el nombre suyo es? Yeri Castaño. Yeri Castaño, ¿está contenta por estos 80 años? Sí, muy feliz ya que cumplimos un año más de aniversario, celebrando estas festividades con mucho orgullo. Muchas felicidades acá, amigos televidentes, y si usted me permite también don Silvio, vemos allá un rótulo de la comuna El Pital, es decir, están las comunas acá, el pueblo Manta, que lo representan las cuatro comunas, la comuna Salango, la comuna Las Tunas y la comuna El Pital, la comuna Agua Blanca. Tenemos al presidente, señor presidente, previo a lo que va a ser el desfile, ¿qué podemos decir un mensaje? Son 80 años que cumple la comuna. Primero, realmente, buen día a todos ustedes, como a la prensa y aquí a los socios de la comuna Las Tunas, tenemos aquí el presidente de Pueblo Manta, nuestra queridísima reina, y aquí además compañeros del consejo directorio, y muchas autoridades más presentes, instituciones presentes, pues hoy día es un día tan importante, el 80º aniversario de la comuna Central de Las Tunas. Son 80 años, acláreme esta situación, ¿son 80 años de fundación o de creación de la comuna? De creación de la comuna, de vida institucional. De vida institucional y como declara como Pueblo Manta, 5 años. 5 años. Sí, correcto. Muy bien, este es el mensaje, compañeros, que tenemos acá el representante Pueblo Manta. Pueblo Manta también tiene su mensaje en estos 80 años que cumple. Sí, bueno, buenos días a todos y gracias por estar presente acá. En relación a lo que nuestra comuna Central de Las Tunas cumple 80 años de vida institucional, 80 años que ha venido demostrando su valentía en defender su territorio ante muchos terratenientes. Entonces tenemos que estar nosotros unidos demostrando que hoy más que nunca los territorios deben cuidarse para las generaciones de nuestros habitantes, de todo el sector de la comuna de Las Tunas. Muchas gracias, el mensaje. Un conocedor también aquí de la comuna, un historiador, un hombre que lo vemos hasta en las alturas, René Ponce, un mensaje. Bueno, primero, muy buenos días en nombre de todos los socios comuneros de la comuna de Las Tunas y también del Pueblo Manta y todas sus comunidades. Te digo, un poco alegre por estar cumpliendo 80 años de vida institucional lo que es la comuna Central de Las Tunas. René, en cuanto a los logros de las comunas, estamos hoy continuando con esa revolución de la defensa de los territorios y es algo que a nivel de las políticas públicas se está consiguiendo de a poco. Bueno, te cuento que la comuna de Las Tunas tiene su historial. Desde el año 1927 se comenzaron a organizar un grupo de compañeros, pero en 1937 recién logra lo que es la vida jurídica en el tema organizativo. O sea, tiene mucho más de 80 años la comuna, viene mucho más atrás. Hay mucho que hablar en todo caso. Don Silvio, con esta apertura, le invitamos a ustedes a disfrutar del desfile que se cumple acá en la comuna de Las Tunas al cumplir estos 80 años de vida institucional. Gracias. Gracias. Gracias.